Ya hemos hablado bastante durante este mes del cómo leer y escribir música te convierte en mejor músico. Y hemos hecho énfasis en que la lectura rítmica te ayuda al 100% a mejorar tu desempeño rítmico en general, estés o no leyendo música. Hoy día te traemos un ejercicio para internalizar mejor el concepto de subdivisión y tocar las cosas donde realmente corresponden y no que van más o menos por ahí. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes a las 7 y media lanzamos un nuevo video con herramientas para que puedas crear más y mejor música. Si quieres saber más del proyecto, visítanos en creciente.net. Vamos a ver esta herramienta. Como sabemos, nosotros nos basamos en la subdivisión, es decir, de que una negra la puedo dividir en dos corcheas, una corchea la puedo dividir en dos semicorcheas, entonces cuatro semicorcheas son una negra y así sucesivamente. Si es que no entiendes esto, bueno, tenemos un curso gratuito de lecta de escritura en la página web. Entonces, cuando yo quiero leer un ritmo, hay esta técnica, lo que me dice es, piensa en el valor más pequeño. Ah, ¿cómo sería eso? Pensar en que encima de esto hay puras semicorcheas. Bien, por ejemplo, este ritmo que se ve más o menos complejo, yo puedo pensarlo como ta, ta, i, ta, i, ta. ¿Cierto? O sea, en el fondo podría de hecho hacerlo con ligados y pensarlo así. Bien, pensarlo con ligados. Entonces, si yo mantengo internamente esa sensación de las semicorcheas que van por detrás, me va a ayudar muchísimo a leer mejor. Ahora, esto paso a paso y lo vamos a ver desde el caso más simple hasta un caso más complejo. Lo primero es aprender a ver las fórmulas básicas, lo que es más simple, que son las galopas, las células rítmicas, ¿cierto? Entonces, una galopa, lo que me plantea, es bueno, muy fácil de leer una galopa, ¿cierto? Ta, 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 ta. Pero, lo que me plantea la técnica es, bueno, para obtenerlo de mejor manera, imagínate que hay semicorcheas encima. Bien, y que de esta semicorchea tú le robas una. Lo voy a agrupar para que gráficamente se vea mejor. Entonces, yo puedo imaginármelo así en primera instancia, después ya no, pero en primera instancia sí. Ok, acá tengo un problemita, a ver. Ahí sí. Entonces, si tengo este compás lleno de galopas, lo que me está diciendo esta técnica es que puedo pensarlo como, en vez de simplemente así, semicorcheas, en donde la segunda la quito. ¿De qué se trata? De sentir el ritmo que no es TA Sentir el ritmo ausente Entonces ahora le pongo un I Segundo paso, el I lo hago más bajito Perfecto, tercer paso, quito el I Pero lo sigo sintiendo internamente Y ahora prolongo la nota lo que debe ser Porque claramente esto es un silencio Y esto no tiene silencio entre medio Entonces tengo que prolongarla Pero sigo sintiendo internamente Como hay varias notas entre medio Si lo hacemos con una galopa invertida Va a ser totalmente lo contrario Pa pa pa, y pa pa pa, y pa pa pa, y pa 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 pa, pa pa pa, pa pa pa, pa 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 pa, pa pa pa, pa pa pa, pa 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 Ok, ahora probemos con un ritmo que Generalmente se le complica a muchos Que es el saltillo Bien, que a eso le podemos llamar saltillo En algunos lados le llaman así En otros lados le ponen otro nombre Entonces acá yo lo que tendría que imaginarme Para poder aplicar la técnica a este ritmo Es que tengo mis cuatro semicorcheas Y en este caso, si es que quiero Puedo verlo desde otro punto de vista Y ligarlas En vez de borrarla, digamos Sino que las ligo Y obviamente esto es una notación ridícula No se usa Pero para entenderlo Está bien, ¿ok? Vamos a entenderlo así Con ligados esta vez Entonces acá tengo Y ahora lo ligo Lo importante es que yo siga sintiendo adentro Las cuatro semicorcheas Y eso de verdad que es importante Tengo que aprender a sentir Esas cuatro semicorcheas Internamente ¿Ok? De eso se trata la técnica Simplemente Es para desarrollar eso No es que ustedes después van a empezar a leer un ritmo Y van a empezar a hacer eso No, es para desarrollarlo Lógicamente Después vamos a hablar de eso Y supongamos que tenemos una síncopa Que es otra figura Que a veces también es conflictiva ¿Cierto? Que sería esto Bien, ahí sí Acá también es lo mismo Bien, yo agarro esto Le pongo mis semicorcheas arriba Y nuevamente Puedo ahí duplicar Y acá tendría un ligado entremedio Y de hecho por eso se llama síncopa Porque tiene un ligado entremedio Entonces me quedaría Entonces como ven Se aplica a todos los ritmos más en micro Cuando ya tenemos cosas más grandes Bueno, van pasando cosas Ahora, ¿qué pasa si yo tengo Por ejemplo Una galopa Y ya aprendí a sentir los i y todo Pero tengo otra Después una síncopa Supongamos Que va a ser más o menos más complejo Supongamos que tengo eso Pero tengo un ligado acá Ah, bueno ¿Cómo leo el ligado? Prolongo la nota Pero hago cierto acento ¿Ok? Pam, pa, pa, pa ¿Cierto? Para que sea más simple Vamos a hacer acá Un valor más largo Eso Otra galopa Pam, pa, pa Pam, pa, pa Pam, pa, pa Pam, pa, pam Ok Después ya no voy a tener que hacer Ese como Wow En la síncopa Pero al principio Sí tengo que hacerlo Porque tengo que aprender A sentir eso Y a realmente Cuando haga una síncopa Una síncopa Una prolongación Tengo que aprender a sentir El ritmo que está ausente El que no está sonando Es súper importante ¿Ok? No es broma Y cuando esto Está en un formato de rock Donde no se está leyendo Es más importante Porque si tengo cosas como Tan, dan, da, can, dan Tan, dan, da, can, dan Tengo que sentir Tan, dan, da, can, dan Tan, dan, da, can, dan Entonces tengo que aprender A sentir los ritmos que no están En este caso era Y después ya Tan, ta, tan, ta, ta ¿Cierto? Tan, ta, tan, ta, tan Tan, ta, tan Tan, ta, tan Bien Pa, y, pa, pa, y, pa, pa, pam ¿Ok? Después Con cualquier caso del hígado Es lo mismo Uno más complejo que otro Supongamos entonces Que estamos leyendo este ejercicio Este Vamos a leer la primera línea Más o menos De un libro de Hindemith Que se llama Adiestramiento elemental Para músicos Entonces lo que tendríamos que hacer Sería Identificar Bueno, primero tenemos Dos negras por compás Entonces acá tenemos Una unidad de medida ¿Cierto? Una negra Otra negra Otra negra Otra negra Una negra acá Que se pase un poquito Y acá Y así Acá sería así Y así Y cada negra va a tener Cuatro semicorcheas El valor más pequeño Es la semicorchea acá Entonces sería bueno Que contemos en semicorcheas ¿Bien? Tengo negra Ta 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 Corchea Ta 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 Semicorchea Ta 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 Con esa negra Esa sería mi semicorchea Que es como una negra 58 Casi 60 O 60 No sé en realidad Ta 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 Y si la hacemos más lenta Ta 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 Corchea Ta Ta Bien Entonces Nos quedaría Ta O sea I Ta Ah Ta Ahí tenemos nuestras cuatro semicorcheas I Ta I Ta Ah Y acá dijimos que Cuando ligamos Vamos a hacer de esta manera Entonces vamos a poner acá Todas las semicorcheas Ojo Este es un ejercicio solamente En realidad La música cuando leemos No vamos a hacer esto Es solamente como una aproximación pedagógica Bien Acá voy a dividir eso Entonces me queda I Ta I Ta 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 I Ta Un 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 Y así Bueno Si lo hago un poco más rápido Taka 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 Y Ta 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 Bien Esa es la lógica Obviamente esto hay que pasarlo por todos los pasos y después hacerlo fluido ¿Cierto? Ta 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 ¿Cierto? Bueno Y así Como es lógico esta aproximación la tienen que usar para aprender y después ya no y con después se sueltan pero lo importante la moraleja de la historia es que se tiene que sentir internamente la subdivisión se tienen que sentir la semicorchea internamente obviamente cuando hay tresillos quintillo y cosas raras bueno hay que leer de otra manera pero entender aprender eso de que yo tengo que sentir la división internamente es crucial así que bueno a practicar si es que te falta un poco en este camino recuerda que en creciente.net hay un curso gratis de lectoescritura y nos vemos en el siguiente video ¿Qué sicura? Sí